No, no estamos en Tarifa, estamos en Cesantes, pero hay Skysurfs y viento como en Tarifa. Mira, allá lejos tenemos el Puente de Randes. ¿Ves? ¿Ves? El Puente de Randes. Puente de Randes. ¿Ves? ¿Ves? Y aquí tenemos la ría. ¿Ves? Aquí tenemos. ¡Uy! A Chana y a Jose con Coco. ¿Ves? Y ahí está la Santa Ave Marisa Estelade y Alma Mater Ataque Semper Virgo. Félix Coel y Porta. Lo de Virgo no me ha gustado. Mira, ahí está mi madre. Mira para acá. ¿Ves? Mira, se me supe el lado. Parece una bandida y parece una alemana. Alemana, alemana. Parece una alemana de estas. Ahí está. ¿Ves? Es un sitio bonito. Mira ahí la barca. La barca antigua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, ahí está Chana con mi madre y con la Virgen de la Piedra. Mira qué bien sale. Dice que está tallada en una sola piedra, no sé. Puede ser. El Coco no sale. ¡Coco! Ahí, el Coco. ¡Coco! Bueno, total. Mira, aquí también hay barco velero. Y la barca antigua de pescadores. Aquí al ladito del mar. ¿Es o no es? Mira qué bonito es. Esto es Galicia. Mar, campo y pesca. Claro que sí. Sitio bonito. Mar, campo y pesca. Un sitio precioso. Bueno, total. Aquí estamos estupendamente. Dando un paseo. En plan turístico. Turístico galego. Tercer día de Galicia. Ya por la tarde. Bien.